hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas la copa sudamericana vuelve esta semana con la revancha entre internacional y colo colo por la vuelta de los octavos de final recordemos que en el partido de ida de cual cacique con la ventaja por dos coles a cero por lo que un empate e incluso caer por la mínima tendrá el cuadro de gustavo quinteros listo en la siguiente fase donde podrían encontrarse con melgar o deportivo cali ojo que este encuentro se jugará en brasil y seguramente estadio lleno por lo que será una verdadera caldera y con internacional jugándose la todo por dar la vuelta a la llave cabe resaltar que en la ida dejó mal parado a los brasileños que mostraron un bajo fútbol en el monumental por lo que tendrán que mejorar bastante en esta revancha este partido está programado para el día martes 5 de julio a partir de las 8 y 30 de la noche hora de chile y 9 y 30 de la noche hora de brasil si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo